¡Masivo! ¡Masivo! Sube la suela, baile la victoria Para pasar las suetentes Porvé mi horror Todo lo que tienen ahí Sigue chiquiendo así Es como mierkín en el film Estimar郭, con baile Cantando a suela su e ofrezante Vele, así que me paso pecho Suela de rumbo acuera Ya que hay mucha tierra Ya mira que sera que yo Oh, oh, oh Por las împas, a los otsis Sign defunte ahí Aaah, oh, sé que me 명avalube decir Cuando colene el ritmo Cintura, rodilla, el piso no 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 y y y y y y y y que no 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 en un ritmo de la vida fuerte que no tu limpa de océanos si no puedo llegar por el ritmo la vento está como momo pa' como pa' como pa' pa' pasarla caliente con toda mi vida con los sabores se solan con los asiados y cancion no puedes darme zoom zoom la venta está como momo car la venta está como pa' va bailando caliente en el parque de frío no favorece el sol no se ha huyendo no puedes darme zoom zoom ma-ma-masivo 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 da-da-dani y es que yo ma-ma-masivo 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 La campeón, no, 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 no.